Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué novedades esta semana? Siempre hay novedades, espero que sean todas muy buenas. Hola Pam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Sonia, qué gusto que se conecten tan puntuales. Cuéntenme desde dónde se conectan para saber. Hoy día vamos a hablar sobre los beneficios generales de los aceites esenciales. Qué lindo, gracias chicas, hola. Hola, U-Adnilep, ¿cuál es tu nombre de verdad? A ver, vamos a borrar acá, ahí está. Sonia, ¿qué tal? Se me borra todo. Desde México, Sonia, qué gusto, qué gusto. Cierto, Belinda, a ver si se me queda grabado. Y aquí, ¿a quién tenemos aquí? Acá estamos con Jorge. Qué gusto, Jorge, que te hayas podido volver a conectar otra vez. Igual que la semana pasada. Y por aquí, ¿a quién tenemos por aquí? También México, qué lindo. Uy, mucho México hoy día. Vamos a ver, ahí estamos más o menos. Uy, mire, salgo con los ojos claros. Debe ser la luz que he comprado nueva. ¿Cómo han estado? Hoy día vamos a hablar sobre los aceites esenciales. Bueno, como todas las semanas, pero vamos a enfocarlo, digamos, desde un punto de vista muy práctico. Siempre les hablo en general de los aceites esenciales. ¿Cómo nos pueden ayudar en nuestra vida? De lo importante que pueden ser. ¿Cómo nos pueden sacar de los apuros? ¿Cómo se hacen los aceites esenciales? Porque hay aceites esenciales que son de mejor calidad que otros. Y lo importante que es escoger un aceite esencial de alta calidad. Muchos dicen ser puros. Sabemos que el 80% de los aceites esenciales que se venden en el mercado no lo son. Lamentablemente. Y que al contrario, hasta nos pueden afectar en la salud. Por eso es muy, muy importante que escojan aceites esenciales de alta calidad. Yo, personalmente, ya saben, uso los de doTERRA. Hoy día no se va a ver mucho la marca, pero uso los de doTERRA. Porque son los que yo conozco y uso desde hace ya más de 12 años. Y en los que yo confío. Eso no quiere decir que puedan haber otros aceites esenciales de muy buena calidad. Pero hay que cerciorarse antes de empezar a usarlos. Porque recuerden, las recomendaciones que doy yo acá son para los aceites esenciales de doTERRA. Si usan cualquier otro aceite esencial, deben de cerciorarse que sea de la misma calidad. Es decir, que se pueda ingerir. Que sean aceites esenciales 100% puros. Y sobre todo, ver de qué planta se extrae. Porque recuerden que hay varias variedades de mentas, varias variedades de eucalipto. Y no todas son iguales, ni todos tienen los mismos beneficios. Hola, hola. ¿Qué tal? Acá del Centro Naturista. ¿Quién se nos une? A ver, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y nos comentas también de qué país. Hoy día estamos con México. Mucho México. México, bello país. He ido en varias oportunidades. Gente maravillosa. Hola, Laura. ¿Qué tal? También cuéntanos de dónde te conectas tú. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver desde un punto de vista muy práctico. Recuerden cuando les hablo que se necesita muy poquito de los aceites esenciales. Pues fíjense este estuche. Más o menos, si lo comparan con mi mano. Es un estuche muy pequeño. Tiene adentro pequeños frasquitos. Entonces, en cada frasquito entra 1,5 ml. Y eso es suficiente. Es suficiente para salir de cualquier apuro. ¡Ah, de Costa Rica! ¡Qué gusto! Solange, ¿tú de dónde nos saludas? ¿De dónde te unes? Es más que suficiente para llevar en la cartera. ¿Cuáles considero yo que pueden ser los aceites esenciales más importantes? Claro, todo va a depender de qué padezco yo o con quién estoy. Si ando siempre sola, si tengo hijos pequeños. Pero en general hay entre 8 y 10 aceites esenciales que podrían ser los básicos para suplir el botiquín en casa y para estar listos para cualquier emergencia. ¿Cuáles son? A ver, yo les muestro los que yo cargo aquí. Imagínense, miren chiquitito, no pesa nada. Súper liviano. Y realmente puedo atender cualquier emergencia. Y vamos a ver las cosas más importantes. ¿Qué tengo aquí? Yo tengo aquí la lavanda. Todos conocen la lavanda. Creo que no hay quien no sepa que la lavanda es el aceite esencial. Tenemos el árbol de té. Tenemos una mezcla que apoya el sistema inmune que se llama un guard. El incienso, el rey de los aceites esenciales. Que ahora tenemos también el copaiba. Si no tienen el incienso, el copaiba es para mí el rey latino de los aceites esenciales. Pueden sustituirlo. Tenemos la menta. Tenemos unas mezclas que son fabulosas. Una mezcla digestiva que resoluciona cualquier problema estomacal. Una mezcla respiratoria. Y una mezcla contra los dolores, lesiones de tejidos, enfermedades. Vamos a ir uno por uno. La lavanda. La lavanda endoterra se puede usar aplicada e ingerida. Según uno prefiera. De un aroma muy, muy especial que nos calma, nos relaja. Pero, ¿qué más hace la lavanda? Si la vamos a cargar con nosotros, nos va a ayudar en situaciones de estrés. Si tenemos pequeños y se caen o un adulto mayor que se asuste, la lavanda es buenísima. La lavanda es muy buena para bajar la presión. Es decir, si nosotros sufrimos depresión alta o estamos con alguien que sufre depresión alta. Por ejemplo, si estamos con un adulto mayor, la lavanda es ideal para aplicarla en el momento y calmar la situación. Pero no solamente por eso. Hola, hola. ¿Qué tal? Gonzalo, qué gusto que te hayas conectado. Aldo, vamos a saludarte. Sí, funcionó mi dedo. Porque no siempre funciona. Es ideal contra las quemaduras. No saben la maravilla que pueden hacer las aceites esenciales contra las quemaduras. Si uno tiene lavanda a la mano y la aplica inmediatamente cuando se ha quemado, realmente puede evitar que salga una ampolla y al final no queda, en el peor de los casos, una maca. Claro, hay quemaduras de quemaduras. Algunas muy livianas donde no va a quedar ni rastro. Otras más intensas donde probablemente les quede una manchita marrón, como el bebé pasó a mí. Y claro, quemaduras de mayor grado es algo peor. Pero esto es ideal si se aplica inmediatamente. Porque va a evitar complicaciones, va a evitar que se infecte. Y va a hacer que el cuerpo inmediatamente reaccione ante la situación. Y dependiendo la intensidad, comience ya a defenderse. Los doctores realmente cuando uno usa la lavanda inmediatamente quedan asombrados y no pueden creer cómo el cuerpo está reaccionando ante una quemadura mayor. Hola Aña, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué lindo que has tenido tiempo de conectarte! Entonces, recuerden, la lavanda en nuestro kit de primeros auxilios o el kit que sustituye el botiquín en casa es fabulosa. Y de paso nosotros, las mujeres, la podemos usar contra las arrugas porque es muy buena atenuando todas las líneas de expresión. Ya que es un aceite esencial muy bueno para la piel que apoya la regeneración, ayuda contra la inflamación, es antiséptico. Realmente fabuloso. Vamos con otro aceite esencial que es indispensable y que yo también siempre cargo en mi gran kit. Chiquitito, chiquitito, pero hace maravillas. El árbol de té o melaleuca es hoy en día uno de los aceites esenciales que se conoce muchísimo. Yo creo que después de la lavanda, el árbol de té es uno de los aceites esenciales más usados. ¿Por qué? Porque es buenísimo para, creo que casi toda la situación. De un aroma a hierbas es un aceite esencial muy noble. Cuando digo muy noble es que, por ejemplo, si tengo heridas, lo puedo aplicar y no me va a arder. La lavanda también es muy buena. Si tuviera una herida, ayuda a que no se infecte, ayuda a que cicatrice más rápido, pero arde un poco. En cambio, la melaleuca no. La melaleuca o el árbol de té, tea tree, es espectacular. No arde, no molesta y es ideal porque también promueve la regeneración, es buenísima para la piel. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, en una herida va a evitar que se nos infecte y va a apoyar a una cicatrización mucho más rápida. ¿Qué más? ¿Para qué más es bueno la melaleuca? Eso, digamos, es en una situación de emergencia. Pero la melaleuca es buenísima contra cualquier tipo de problema en la piel. Acné, hongos, eczemas. Hoy en día, con todo lo que comemos, con toda la contaminación que hay, cada vez es más fácil poder padecer de algo. Y, por ejemplo, eczemas es algo muy común. La melaleuca es espectacular. Y no tengo que saber bien qué es. Sí, Sonia, se pone directamente en la piel. Ok, ahora recuerden, siempre doy esta recomendación. Los aceites esenciales, recuerden que hablo de toterra, se pueden usar en los niños, en los bebés, desde que nacen. Pero, ojo, no se aplica puro. Esto realmente es un aceite esencial de altísima concentración. Es decir, que yo no lo aplico para bebés que recién nacen puro. Pero sí lo puedo aplicar diluido. Nosotros usamos el aceite de coco fraccionado. O le dicen el aceite de coco líquido. Que vendría a ser lo mismo. Porque es, digamos, el aceite portador, desde mi punto de vista, ideal. ¿Por qué? Por el tamaño molecular pequeño. Así transporta el aceite esencial. Y sabemos que cuando un aceite esencial es 100% puro, ingresa hasta dentro de la célula. Atraviesa la membrana celular. Y, usando el aceite de coco fraccionado o el aceite de coco líquido, apoyamos esa función. Si usamos cualquier otro aceite, se va a dificultar un poquito. ¿No? Entonces, recuerden que ese es el mejor. Entonces, en bebés también se puede usar, con esa precaución, diluyéndolo según la edad. Pueden pedirme la tabla si quieren. Y si no, sí se puede poner puro sobre la piel. Por ejemplo, cuando hay granitos, sí sugiero ponerlo puro. En una herida también se puede poner puro. No hay ninguna componentidad. Cada cuánto lo uso depende. Por ejemplo, si tengo hongos en las uñas, por lo menos unas dos veces al día. Ideal siempre, después de ducharnos, porque la humedad sabemos que promueve que el hongo se quede o se multiplique. Entonces, es en ese momento, después de secarnos, que siempre queda un poquito de humedad. Entonces, ya sabemos para qué puede ser buena la melaleuca. Pero es muy buena también cuando tenemos dolor de garganta. Podemos aplicarla por fuera. Recuerden que los niños menores de seis años no ingieren los aceites esenciales. Entonces, solamente se usan aplicados y diluidos. Pero para un adulto también puede ponerlo directamente para que caiga en la garganta, ya sea puro o mezclado con limón, o aplicado por fuera o en gárgaras. Es ideal porque entonces, al primer síntoma de un fastidio a la garganta, al usarlo vamos a evitar el resfriarnos. Y así podemos pasar muchas veces. Muchísimas veces he dejado de resfriarme usando a tiempo los aceites esenciales. Recuerden una cosa. A ver, ¿quién recuerda lo que siempre digo? ¿Cuándo es mejor usar los aceites esenciales? ¿Quién me ayuda? Y pasamos al siguiente. Sí, exacto. Sí, Gonzalo. Como prevención. Los aceites esenciales son ideales, usados como prevención, pero también cuando uno ya padece de algo, como tratamiento. Hacen la diferencia. Luego tenemos el aceite esencial de menta. ¿Quién sabe para qué es la menta? Patrick, Patrick, hola, hola. No te escapas. La menta. ¿Para qué es? ¿Quién recuerda? ¿Quién me ayuda? Annie, sí. Exacto. Muy bien. La menta calma, relaja, pero es un antidepresivo muy, muy potente. Para la temperatura, buenísimo. Sí, muy bien, Sonia. Es ideal para bajar la fiebre. ¿Cómo se usa para bajar la fiebre? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se usa para bajar la fiebre? Hemos visto que es calmante, relajante, desestresante, pero un antidepresivo muy potente. A ver, ¿quién agarra y me comparte unos corazoncitos para que circule más y podamos ayudar a más personas que aprendan a usar los aceites esenciales? Cada vez me encuentro con personas que los conoce, que los tiene y que no sabe cómo aplicarlos. Compartamos esto para que más personas sepan de qué se trata. Y recuerden ponerme corazoncitos, así circulamos mejor. A ver, Annie, sí. El dolor de cabeza, exacto. Entonces, ¿esto cómo se usa para el dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza normal o migrañas? ¿Cómo lo uso yo? Recuerden que uno usa muy poquito este aceite esencial. Cuando tenemos estos frascos grandes y los abrimos para que caiga una gota, a veces sale más de una gota. ¿Y para qué desperdiciarlo si no necesitamos tanto? Simplemente hacemos así, humedecemos la yema del dedo y lo aplicamos, por ejemplo, en casos de dolor de cabeza, en las sienes. Además, podemos aplicarlo en la nuca. Y algo que siempre nos ayuda muchísimo es inhalarlo. Inhalarlo. Recuerden que el aceite esencial trabaja nuestras emociones. Al trabajar nuestras emociones, tiene una incidencia inmediata en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque viaja inmediatamente al sistema límbico, donde el hipotálamo recibe las señales y regula la producción de algo en nuestro organismo. Entonces, el efecto es casi inmediato. Y realmente uno siente inmediatamente el alivio en el dolor. Y no solamente para el dolor de cabeza, se puede usar en realidad para cualquier dolor. Es buenísima la menta. Y como decía Sonia antes, para la migraña una gota en el paladar, sí, muy, muy, muy buena idea. Gracias, Sonia. El paladar es la forma ideal al llegar lo más rápido posible al cerebro. Entonces, cualquier cosa que nosotros deseamos, cualquier aceite esencial que tenga una función en nuestro cerebro, es poner una gotita en el pulgar y pegarlo al paladar. Para las migrañas ayuda muchísimo, muchísimo también. Exacto. Contra la temperatura, sí, exacto. Lo podemos poner puro para un adulto, a lo largo de la columna, en la planta de los pies, en la nuca. Y para los niños, recuerden, siempre diluido con el aceite de coco fraccionado. ¿Cuántas veces? Depende de la reacción, cómo va reaccionando nuestro organismo, si está bajando la temperatura, o si todavía no, o vuelve a subir. Entonces, eso es lo que nos va a indicar qué tan seguido ha aplicado. En los niños se puede aplicar varias veces, ojo, siempre y cuando esté diluido, como siempre recomiendo. Hola, Dianita, ¿qué tal? Que te hayas podido conectar. Recuerden, denle like, compartan para las personas que tienen los aceites y no saben cómo aplicarlos. Entonces, hemos visto ya varios usos de la menta, de cómo usarlo. Pero además, ¿qué más hace la menta? Oxigena. Al oxigenar y al ser un antidepresivo, nos da energía. Entonces, nos ayuda en el trabajo. Cuando estamos trabajando y entramos en esas fases en donde nos cuesta, nos da sueño, nos cuesta concentrarnos, eso va a traer una nueva energía y vamos a poder seguir trabajando con la misma eficiencia. Si lo combinamos con el aceite esencial de limón, además nos ayuda para la concentración y para la creatividad. Con mucho gusto. ¡Qué lindo, Jessica! ¡Qué lindo que te habías conectado! Hace tiempo que no nos veíamos. Entonces, seguimos con el siguiente aceite esencial. Ya hemos visto. Ah, hay una cosa que me olvidaba que es sumamente importante. Por eso también crea esa sensación de alerta y nos despeja. Nos ayuda a oxigenar. ¿Por qué? Porque apoya y fortalece las vías respiratorias. Entonces, nos lleva más oxígeno y eso hace que nuestro cerebro trabaje bien, nos despertamos y seamos más eficientes. Ideal cuando uno maneja el carro. Cuando uno maneja y está en trayectos largos, es muy fácil que entre el sueño y el aceite esencial de menta va a hacer la diferencia. Y lo bueno y lo fabuloso de esto es, recuerden que siempre les cuento, que los aceites esenciales no fuerzan el organismo a ningún extremo, sino hacen que funcione correctamente. Entonces, cuando uno maneja y lo usa, va a estar despierto, va a estar alerta. Cuando llega a destino y quiere descansar, uno va a poder dormirse inmediatamente, porque no es con el café que nos altera y que después ya no nos deja dormir. Con esto no vamos a tener ningún problema. Recuerden que además de ser antidepresivo e incrementar el estado de alerta, nos relaja, nos calma. ¿Por qué? Es que los aceites esenciales crean un equilibrio en nuestro organismo, restablecen la homeostasis y eso es por lo cual son tan especiales. Entonces, hemos hablado, ah, y la menta, ¿qué más hace? ¿Quién más recuerda? O enjuague bucal, sí, Sonia. ¿Cómo se puede usar en el enjuague bucal? La receta ideal es, ya sea puro, con un poco de agua y hacer ya sea una sola esencia o una mezcla. Algo que se usa mucho, además de la menta que es refrescante y muy agradable para el enjuague bucal, es el clavo. El clavo de olor ayuda a las encías a desinflamarlas, a limpiarlas. Es un antibacterial, un antioxidante sumamente potente y es ideal contra la caries. Entonces, por ejemplo, en combinación con el clavo sería una buena combinación. Es muy, muy bueno, sí, Jessica, para el dolor de barriga como digestivo. La menta es un digestivo fabuloso. El dolor de ovarios también porque nos ayuda a calmar cualquier dolor. Buenísimo. En una bebida, a mí me encanta la menta, bueno, claro, yo uso siempre mi agua y acá siempre pongo un aceite esencial. Me encanta usarla con aceites esenciales. Entonces, cuando uno entra en fase de cansancio, es bueno tener el agua, por ejemplo, con limón y menta. O cuando hace mucho calor, no saben lo refrescante que es, un poquito, una gotita de un frasquito de estos, de menta, en algún batido, en algo, hace la diferencia. Crea una sensación de frescura muy, muy, muy buena. Bueno, sigamos con el otro aceite esencial, si no, no, no va a alcanzar el tiempo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el incienso, el aceite esencial, el rey de los aceites esenciales. Y como yo les digo, me encanta. Hola, hola, Candy, qué gusto que te hayas podido conectar. Después de nuestro lindo, ¿no? Fue café, fue almuerzo, café y casi cena. Bueno, el incienso. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué se lo regalaron al niño Jesús cuando nació? Con la mirra y el oro. El rey, sí, Jessica, el rey de los aceites esenciales. ¿Por qué sirve en realidad? Para casi todo. Bueno, cuando empezamos a usar los aceites esenciales, nos dicen, cuando no sepas qué usar, usa el incienso. Porque realmente sus propiedades son tantísimas que nos va a ayudar en todo momento. Hola, sí, hola, Yolito, ¿qué tal? Qué lindo que te hayas podido conectar. ¿Y qué digo yo? Recuerden que a mí me encanta compararlo ¿con qué? Con el copaiba. El copaiba, que es comparado con el cannabis, pero mucho mejor. Y si tienen interés saber de qué tanto mejor es, miren todos mis videos y van a encontrar uno que habla sobre copaiba. Si no, entren a mi página de YouTube y ahí van a ver una presentación que habla solamente del copaiba por más de 20 minutos para que entiendan por qué es tan especial ese aceite esencial. Muy buenas noches, Yolito. Entonces yo digo que el rey de los aceites esenciales latino es el copaiba, porque tiene propiedades muy similares a el incienso. El incienso, como digo, hace de todo, fortalece el sistema inmunológico, es un antidepresivo sumamente potente, que nos tranquiliza, cuando tenemos ansiedad, sufrimos de ansiedad, cuando una persona tiene ataques de ansiedad. Bueno, ¿qué recomendamos? A ver, ¿quién recuerda? Recomendamos una mezcla de lavanda e incienso. Y podemos potencializarlo con la bergamota. Y es justamente lo que recomienda el doctor Frank Suárez. Él recomienda justamente el incienso con la lavanda y la bergamota. ¿Para qué? Para interrumpir el círculo vicioso del estrés. Recuerden que cuando nosotros entramos en el estrés, aunque desaparezca la situación de estrés, nuestro cuerpo como que no se da cuenta y sigue produciendo las hormonas de estrés. Y eso hace que entremos en ese círculo vicioso y no pongamos salir de él. Y nos lleve a situaciones más complejas de salud por la inflamación que crea. Y no hay mejor producto más que los aceites esenciales para interrumpir ese círculo de estrés. Y sí, sí, Belinda, la lavanda. Y interrumpirlo y salir de ese círculo vicioso para poder reponernos. Buenas noches, ¿qué tal la medida? ¿Cómo estás? No, con mucho gusto. Más bien, gracias por conectarse siempre y participar en mis en vivos, que me emociona mucho poder compartir la experiencia que yo tengo, porque sí, no solamente para mí, yo creo que para la mayoría de las personas hay un antes y después de los aceites esenciales. Hacen un cambio en la vida. Es que tener esto en la cartera lo hace sentir a uno empoderado, sobre todo a las mamás, porque como estamos acostumbrados a cuidar a nuestros hijos, cuidamos de todo nuestro entorno, tener uno de estos, y los hombres lo usan así colgado del cinturón, porque no pesa nada. Y realmente lo saca uno de cualquier situación. La mezcla con el estrés-luz, claro, con mucho gusto la repito, es una mezcla que sobre todo se usa cuando hay mucha ansiedad, y cuando uno sufre de ataques de pánico, ataques de ansiedad, es la mezcla de lavanda, incienso y bergamota. Lavanda, incienso y bergamota. Es la misma mezcla que sugiere el doctor Suárez, y que realmente es la más intensa, entre la más sencilla, interrumpiendo ese círculo vicioso en que nos encontramos cuando hemos estado en una situación de estrés fuerte. Entonces es ideal usar esa mezcla. Tenemos muchos aceites que nos ayudan, en doTERRA tenemos muchas mezclas, pero eso será tema de otro día, o pueden ver videos anteriores en donde hablamos de la ansiedad. Entonces ahí les doy muchas combinaciones, muchos aceites esenciales que pueden usar, porque a veces uno no tiene justamente estos tres a la mano. Diluido. Diluido es necesario solamente en niños, Sonia. Para un adulto lo puedes usar, recuerden que hablo de doTERRA, los puedes usar aplicado, en el difusor, inhalado o ingerido. ¿Cómo es la mejor forma? Eso varía de persona a persona. Si es un aceite esencial de doTERRA, recuerden, no digo que no haya otros, pero son los que yo puedo recomendar, son porque son los que yo uso. Si van a usar otros, cerciórense que más del 90% de los aceites esenciales no se puede ingerir. Entonces, ¿cómo se usa? Se puede usar aplicado. Ideal, recuerden, es cómo, a ver, ¿quién recuerda cuándo son más potentes los aceites esenciales? ¿Cómo logramos que haya un infecto más intenso en nuestro organismo cuando necesito más? Porque o estoy más estresada, o me duele mucho más la cabeza, o estoy muy resfriada, necesito despejar. No es usar más cantidad, es usar los aceites esenciales con mayor frecuencia. Recuerden, eso es como la base del uso de los aceites esenciales. Claro, uno puede aumentar un poquito la cantidad cuando tiene más, pero llega un momento que no se trata de aplicar más cantidad pocas veces, sino la misma cantidad con mayor frecuencia. Eso es lo que le va a dar la diferencia en el efecto de los aceites esenciales. Jessica, ¿el incienso me ayudó con una bolita? Sí, es que el incienso es un regenerador celular. Cuando digo regenerador celular, me refiero a que apoya o hace que las células recuperen la capacidad que tienen de autoeliminarse cuando ya no sirven, cuando están defectuosas. Porque en los tumores, en los quistes, ¿qué se junta ahí? Se juntan células que no sirven. Células o por alguna inflamación o por algo. Entonces, el incienso ayuda a que las células recuperen esa capacidad de autoeliminarlas, de autoeliminarse, para que haya espacio y además apoya la duplicación de las células sanas. Desde ese punto de vista, es un regenerador celular. Luz ingerido. ¿La mezcla del aceite esencial de lavanda, incienso y bergamota se puede ingerir? Si yo tengo ansiedad y sufro de ataques de pánico, recuerden que eso no es como una pastilla de los químicos sintéticos que tomamos y nos anula la producción de algo. No, los aceites esenciales nos apoyan en la función del cuerpo para lograr un equilibrio. Entonces, un estado sano. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de usarlo? Ya sea aplicado o ingerido varias veces al día. Depende de la situación. Es decir, puedo usarlo unas tres, cuatro veces al día. Si sufro de ansiedad y me dan de vez en cuando los ataques de pánico y cuando me siento expuesta a un ataque de pánico, es decir, cuando siento que me va a venir porque se anuncian o me veo expuesta a una situación que puede desencadenar esa situación, puedo usarlo más seguido, ya sea ingerido o aplicado. Espero haber contestado las dudas. Y si no, me vuelven a hacer una consultita. Recuerden, corazoncitos, para que más personas puedan conectarse y aprender sobre el uso de los aceites esenciales. Como les cuento, hay muchas personas que los tienen y no saben realmente para qué sirven, los tienen guardados. Menos mal, duran una eternidad. Entonces, no se preocupen. Gracias, gracias. Después del incienso. Hola, Carlos. Qué gusto. Gracias por conectarte. Tenemos, ¿qué nos queda? Tenemos, ajá, tenemos entonces. Entonces, ahora vienen las mezclas de doTERRA. DoTERRA tiene mezclas fabulosas que realmente hacen la diferencia. Entre las que cargo conmigo y que están en el kit que suple el botiquín en casa o, digamos, el kit de primeros auxilios, son cuatro que considero sumamente importantes. Tenemos el longard. El longard es una maravilla. ¿Qué hace el longard? El longard fortalece nuestro sistema inmunológico. Es un poco fuerte. ¿Recuerdan cuando les he hablado de las esencias de plantas calientes? Que son cinco, en doTERRA. Son esencias cuyo extracto es muy fuerte. Cuya esencia es muy fuerte. Es como morder un chili, un ají o un rocoto, como lo quieran llamar. Esos peperonis súper picantes. Esos como que solamente los mexicanos comen. Bueno, estos aceites son así de fuertes. Entonces, no se pueden aplicar puros sobre la piel y no se debieran ingerir puros. Sí, hay gente que los aguanta, pero si uno va a hacer un tratamiento y los va a usar seguido, no es bueno estar ingiriendo porque van a irritar todo el tracto. A ver, señor, señora Molinari, bienvenida, bienvenido. No sé por el nombre, no lo reconozco. Gracias por conectarte. Ya estamos por terminar. Faltan unos últimos aceites, pero inmediatamente después, un minuto después, a más tardar, van a tener acceso a todo el principio del video de nuestra grabación en vivo. El longard fortalece nuestro sistema inmune. Entonces, es ideal usarlo como de forma preventiva. Ah, Diego, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por conectarte. Gracias por presentarte. ¿De dónde nos saludas? ¿De qué país eres? Como les decía, el longard fortalece el sistema inmunológico. Es ideal usarlo de forma preventiva. En cambios de clima, si yo estoy con el sistema inmune bajo o normalmente me resfrio, recordarles que hay un cambio de clima. Y ahora que resfriarse parece, creo que es una de las peor cosas que pueden pasar, porque uno estornuda o tose en un lugar público y creo que no hay quien no se voltee a ver para tomar espacio y alejarse de la persona. Padecer de alergias hoy en día también es algo que afecta mucho más que antes por la situación que vivimos. Desde Argentina, qué lindo, y eres de Ecuador. Ah, somos vecinos entonces. Gracias, gracias. El longard es ideal para prevenir resfríos. Entonces, si yo lo voy a usar de forma preventiva, no me voy a resfriar. O si no, el primer síntoma. Por ejemplo, hoy estaba con Candy, que está escuchándome, y había salido el sol y no pensé quedarme tanto rato, y fui muy desabrigada, y cuando me vengo a la casa siento que la garganta me fastidia un poquito. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es ponerme on guard. Lo puede usar aplicado, puede arder un poquito, tiene que tener cuidado porque esta parte es más sensible y esto tiene canela y clavo. Recuerden los cinco que les quise decir y me quedé en eso. Canela, clavo, casia, tomillo y orégano. Canela, clavo, casia, tomillo y orégano son los cinco aceites esenciales que tiene doTERRA de plantas calientes, esos que son muy fuertes y que hay que tener precaución. Maravillosos aceites esenciales, antioxidantes potentísimos, muchísimos efectos maravillosos, pero hay que saber usarlos para que no le arda a uno la piel. Si uno tiene piel muy delicada y se lo pusiera en la cara, no solamente va a arder, sino se puede hasta manchar en pieles blancas, por ejemplo. Por ejemplo, entonces tiene maravillosos efectos, pero hay que saber usarlos, ¿no? Para simplemente, cuando lo ha manipulado, a lavarse muy bien las manos porque uno después se va a frotar el ojo o se tocan los labios y eso va a arder. Si pasa eso, ¿quién sabe qué se hace? En el caso de que el aceite esencial caiga en una zona delicada, labios, las mucosas que son tan delicadas, o por ejemplo en el ojo, porque no usamos los aceites esenciales en los ojos, sabemos, ni dentro de las orejas, ni dentro de la nariz, son lugares en donde no se aplican los aceites esenciales. ¿Cómo usamos? Por ejemplo, hemos hablado de la melaleuca, el árbol de té, si tengo un orzuelo o conjuntivitis, algún problema de infección a los ojos, lo aplico así, ¿no? A esta distancia. Lo aplico seguido, dependiendo de lo que tenga, pero a esa distancia. Se puede aplicar duro, puro, pero también se puede aplicar diluido, dependiendo si es un aceite esencial. La melaleuca, como les digo, es tan noble que no fastidia. Si uno usara la lavanda, que también es muy buena, cierra un ratito los ojos para que se evapore un poquito y luego los abre para que no le moleste y no llore. ¡Hola, doctora Matarrita! ¡Qué gusto! A los años y esénsico que debe ser de Colombia. Entonces, el aceite esencial de Hongarte es maravilloso para prevenir. ¿Pero para qué más lo podemos usar? Si estamos resfriados, vamos a sanar mucho más rápido y no se va a complicar el resfrío con situaciones, por ejemplo, niños de otitis y todas esas cosas que pueden suceder. Lo podemos usar en combinación con el Breathe. El Breathe es un aceite esencial que fortalece y despeja las vías respiratorias. Entonces, es ideal si lo usamos en conjunto con el Hongarte para, por ejemplo, el asma. Si lo usamos como tratamiento, realmente la gente deja de padecer del asma. Tengo casos de adultos, de niños, que han dejado de padecer del asma usando estos dos aceites esenciales como tratamiento, el Breathe y el Hongarte. Problemas de alergia o estamos en un lugar húmedo donde se nos tapa frecuentemente la nariz. Usamos el Breathe, podemos usarlo aplicado en pecho y espalda, en el difusor. El Breathe no se ingiere. Es una de las mezclas que no se ingieren. Como enjuague bucal el Hongarte, ¿cierto? El Hongarte es buenísimo como enjuague bucal porque lleva clavo. Y recuerden lo bueno que es clavo para la higiene bucal porque apoya encías sanas y además es fabuloso contra las caries. Pero tu nombre, así es, de Colombia, pero te llamas, es en ti, ¿no? No es el nombre. A ver si te presentas para poder saludarte correctamente. Nos queda que el Digest Zen o Zen Guest, según el mercado donde se encuentren, es exactamente lo mismo, pero a veces por problemas de registro hay que cambiarle el nombre a algún producto y eso ha sucedido en el Digest Zen o Digest Zen, que en muchos mercados se llama Zen Guest. Es una mezcla creada especialmente para cualquier problema estomacal. A ver, ¿quién lo ha usado? ¿Quién ha tenido alguna experiencia positiva? Es fabuloso, Sonia, sí, es increíble. Hola, ¿vale? Si te presentas, ¿de dónde vienes? El Digest Zen, usado como tratamiento, soluciona problemas de estreñimiento crónico. El Digest Zen, usado como tratamiento, soluciona problemas de colitis y gastritis. Realmente uno deja de padecerlos. Obviamente, sí, ¿tú, Sonia? ¿Cuál fue? ¿Gastritis o estreñimiento crónico? Jessica, tú los amas. Sí, es que es fabuloso. Es para malestares estomacales y es increíble. Lo he usado en más de una ocasión. Una de mis mejores amigas hoy en día llegó a una feria y se sentía pésima. No podía comer, algo le había caído mal. Recién había llegado al país y simplemente compartimos unas gotitas debajo de la lengua y regresó a la media hora comiendo un sándwich diciendo que se le fue todo. He estado en reuniones en donde la gente se siente mal y no puede participar. Ver qué desagradable es estar, sobre todo, en un restaurante y no poder comer, no tomarse un vinito y compartir un momento agradable con las personas que nos rodean. No quieren a veces usar el Digest Zen porque no lo conocen y no creen que va a ser un efecto tan rápido. Pues cuando pasa el tiempo y realmente no pueden participar y se sienten mal, acceden a probarlo. Y es increíble, ellos mismos no pueden creer que en qué minutos, porque no necesita pasar media hora, en 20 minutos, a veces mucho antes, a veces en 10 minutos, están ya compartiendo como si nada, tomándose un vinito o comiendo y compartiendo sin ningún malestar. Eso en situaciones inmediatas, pero también en situaciones crónicas, hace la diferencia. María Alejandra, qué gusto, qué gusto que te hayas podido conectar. Gracias por presentarte. A ver, acá déjenme ver, no se me vayan a pasar los mensajitos. Para más talestades estomacales es ideal. Ajá, cuando uno come algo en indigestiones o algo pesado, o si come algo que no ha estado bueno, realmente hace la diferencia, hace la diferencia, es inmediato. Y yo siento, por ejemplo, sí, Jessica, lo quita al instante. Cuando yo tengo, por ejemplo, indigestión o gases, siento que reacciona más rápido aplicado sobre el estómago que he ingerido. Entonces, uno puede ahí jugar con qué se siente mejor. Cada vez que aprende más de los aceites esenciales, cuenta que debemos volver a natural. Es cierto. Esto no es más que la planta y eso es lo fabuloso. Es que salir con este pequeño estuche, que no quita sitio, que no pesa, teniendo tantas plantas a la mano como si fueran frescas. Yo digo que doTERRA es el jardín botánico del mundo a tu alcance, en una cajita en tu hogar. Las personas que tienen experiencia con la natural sabrán lo maravilloso que es eso. Realmente uno siente que puede reaccionar ante cualquier situación y tiene algo en la mano para solucionarla. Esenti, es Laura. Ah, psicóloga, muchas gracias. Qué lindo que te hayas oído. Apoyas el uso de la aromaterapia. Sí. Gracias por conectarte, gracias por participar, bienvenida. Y qué lindo que usen los aceites esenciales. Porque los aceites esenciales se pueden usar solos, sin ninguna otra terapia, pero son el acompañamiento ideal. Yo diría que para cualquier terapia. Se usan en la reflexología, se usan en la acupuntura. Los psicólogos vemos que usan la aromaterapia. Pero ¿por qué usan los psicólogos? Porque las emociones se manejan por el sistema límbico. Es ahí donde almacenamos nuestras memorias. Y la amígdala, que es parte del sistema límbico, reconoce el aroma y desata y nos hace recordar una situación. Pero no es lo único que hace. Le manda la señal al hipotálamo para que produzca más o menos de algo en nuestro organismo. Es decir, que regule alguna producción en nuestro organismo. Eso que hace que se produzca más o menos dopamina, serotonina, en fin, para relajarnos, para alegrarnos. Por eso tienen un efecto inmediato en nuestras emociones. Y eso ayuda muchísimo en un tratamiento psicológico como apoyo para lo que necesita el paciente. Quizá nos pueda crear la obra o nos pueda contar algo porque me imagino que ayuda. Yo he escuchado el comentario de psicólogos que usan mucho el balance cuando no saben el paciente que va a venir con qué llega. Ay, pues Jessica, te tienes que ir, pero ya estamos por terminar. Gracias por acompañarnos. Un beso. Nos vemos pronto. El balance. ¿Por qué? Porque crea un equilibrio, estabiliza, equilibra, enraiza, entonces es más fácil poder trabajar con el paciente. Y como no se tienen que aplicar, basta tenerlos en el difusor. El simplemente olerlos hace la diferencia. En el ombligo, esa es una recomendación fabulosa. Gracias, Sonia. El ombligo. Sabemos que, bueno, ahí nos alimentábamos cuando estábamos en la barriga de mamá. Y sabremos, y se dice, que el ombligo es el centro del mundo, es donde converge todo. Aplicar las aceites esenciales en el ombligo es ideal. ¿Por qué? Porque inmediatamente alcanza todo nuestro organismo y va donde más falta nos hace. Una gota en el ombligo es esencial. El digestion, obviamente, maravilloso para el estómago, pero también cualquier otra esencia. El ombligo es un punto clave. Gracias, Sonia, por contribuir con esto. Amamos, creo todos, a Terra y los aceites esenciales. Hola, Mariela, ¿qué tal? Mucho gusto por haberte conectado. Laren, ¿te llamas así? Mucho gusto. Gracias. Y sí, balance es básico para ti, Sonia, es ideal. También en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, hace la diferencia. Y bueno, hemos visto el digestion, hemos visto, y nos queda un último aceite esencial. ¿Cuál es? Ay, gracias, Sonia, gracias, qué lindo que te guste. El Deep Blue. A ver, ya que tengo expertos aquí entre nosotros, ¿quién ha usado el Deep Blue o quién puede compartir algo, una experiencia con el Deep Blue? El Deep Blue es una mezcla muy especial, no se ingiere. El Deep Blue solamente se usa aplicado. Belinda, te encanta el Digestense, sí, es súper, es increíble. No es para relajar, pero a la gente le encanta y dice, ¡ah, qué relajante el aroma! Es ideal para cualquier problema de contracturas y de dolores. También se puede usar para dolores de cabeza, para la migraña sobre todo, pero también dolores de espalda, por mala postura o por tensión, o dolores de cintura, dolores de articulaciones, esguinces. Si uno tiene lesiones en los tejidos, en cualquier tejido, no saben la maravilla que es, no solamente porque desinflama y calma el dolor, sino porque ayuda a la recuperación. Personas que han estado con una lesión del tejido, con un esguince y que no sanaban y no sanaban, han empezado a usar el aceite esencial de Deep Blue y realmente empezó la recuperación. Hacen la diferencia. Muchísimas veces se me acercan cuando he estado en ferias para contarme y compartir ese momento y ese alivio que sintieron de no poder mejorar, no poder mejorar y encontrar un aceitito que realmente les haga la diferencia. Sí, Candy es súper contra contracturas musculares, exacto, dolores musculares, Belinda, ayuda muchísimo, es fabuloso. A tu esposo le ha funcionado para la ciática, realmente alivia, como es desinflamante, apoya la regeneración y ayuda contra el dolor, realmente es increíble. Yo sufría una época de muchos dolores en esta zona por la entretención y estar en la computadora y el mouse y que uno cuando está toda concentrada termina así y no se da cuenta que está en esa posición. Y usaba el Deep Blue, yo lo he usado porque eran contracturas muy fuertes, con un descontracturante, un relajante muscular, hay varios, podemos usar la albahaca, podemos usar la salvia, la salvia clara y luego el Deep Blue. Y realmente dejé, dejé de padecerlo, claro, de vez en cuando me duele, pero ya nunca más tuve ese dolor crónico intenso y lo usé obviamente como tratamiento un tiempo. Combinado con el Copaiba, el Copaiba sí. ¿Y por qué es? A ver, ¿quién recuerda por qué es tan importante usar con el Copaiba? Bueno, ya hemos hablado un poquito del Copaiba y gracias por Candy por decir que el Deep Blue combinado con Copaiba es fabuloso. Porque ya tenemos la combinación lista. Tenemos, no lo tengo ahora en la mano, lo tengo en el baño, pero además de la crema Deep Blue que quizá conozcan, tenemos este aceite esencial en presentación de crema que es ideal, por ejemplo, para aplicar antes de hacer el deporte. Porque oxigena y calienta el tejido, entonces se reduce la posibilidad de lesionarse. Y el rendimiento obviamente mejora. Tenemos ahora el stick, porque los deportistas cuando están en competencias no pueden echarse la crema porque tendrían el Deep Blue en la mano y los que conocen el Deep Blue y los aceites esenciales saben que luego si nos toca la cara, arde, entonces no es algo que podría usarse en una competencia. Pero lo que sí pueden usar, y por eso se ha hecho, es el stick, que es como una barra de deshorrante que se saca y se aplica en la zona del lesión, porque cuando uno hace deporte puede lesionarse. ¿Qué entonces? ¿Qué hace uno? Se aplica eso, no tiene que suciarse las manos es fabuloso. Y es justamente, la barra es el aceite esencial de Deep Blue combinado con el Copaiba. Porque ¿qué hace el Copaiba? ¿Qué hace el Copaiba? El Copaiba ayuda a la absorción de los aceites esenciales. Si quieres potencializar el efecto de cualquier aceite esencial, usa Copaiba. Aplicas antes el Copaiba y luego el aceite esencial que deseas. Entonces, combinado con el Deep Blue, es fabuloso. Además que es antiinflamatorio, relajante muscular, o sea, suelta, que suelta el musmón antiespasmódico. Si les ha gustado todo esto y quieren saber más, por favor déjenme sus datos, porque voy a hacer un Zoom para poderlos invitar. Un Zoom en donde vamos a hablar de temas específicos, un Zoom de un grupo cerrado. Y si quieren participar, no dejen de pasarme sus datos en privado para poder invitarlos. Yo les voy a avisar para cuándo va a ser con anticipación, para que se conecten y hablar más específicamente de los diferentes aceites esenciales. Y obviamente podemos tocar los temas que a ustedes les interesen, de lo que ustedes padecen o qué es lo que quisieran. Entonces recuerden, no solamente darle corazoncitos, darle like para apoyarme, apoyar a la gente que todavía no sabe cómo se usan los aceites esenciales, para que tenga todo el provecho de ellos, porque hacen una diferencia en la vida de nosotros. Y para poderlos invitar al Zoom, que vamos a hacer muy pronto. Entonces, gracias otra vez, Candy, por la combinación de Copaiba con el Deep Blue, que es maravilloso realmente. Y bueno, aquí hemos tenido los 10 aceites esenciales. Espero que la presentación les haya gustado. Espero que no se me haya pasado ningún mensajito. Déjenme ver por si acaso... Creo que no. Y cualquier otra consulta, con mucho gusto, en cualquier momento, mándenme un mensajito. No, Laura, con mucho gusto. Gracias por haberte conectado. Sí, es... Do Terra es una comunidad muy bonita en donde tratamos de ayudarnos. Gracias por cooperar. Y el que tenga interés, recuerde mandarme sus datos para el Zoom que vamos a hacer dentro de poco. Buenas noches. Y nos estamos viendo. Gracias, Ania. Gracias. Gracias por apoyarme. O acá tenemos a Alma. Alma, qué pena que recién te conectes. Acabamos de terminar. Pero en menos de un minuto vas a poder ver la grabación de este en vivo, que espero te sirva mucho. Gracias a ti, Candy. Nos vemos a más tardar el próximo jueves. Y vamos a cambiar de horario. Váyanse programando, porque a partir de septiembre empezamos a cambiar de horario y vamos a hacer este en vivo a mediodía. Adiós. Gracias. Hola. Adiós. Adiós. Gracias.